¡Ah, buen dios! ¡Saca esta batería de ahí! ¡Buen dios! ¡Ay, Dios mío, Padre Amado! ¿Qué te pasa? ¡O sea, la madre de Jesucristo! Yo voy a bajarlo por allá, Miguel. ¿Qué te pasa, loco? Usted puede bajarte la bomba. ¡Se me quedó en Barcelona, ¡me cago en dios! ¿Qué te pasa? ¡Ay, María! ¡Ya el pantalón manchado, cabrón de codo! ¿Qué te pasa? ¡A ver si va a pasar esta p***, ¡me cago en dios! ¡No más diga! ¿Qué te pasa, cómo en caer más? Se quedó pichado, salía. ¡Nos estábóng! ¡Nos estábóng!